mire le voy a presentar rapidito a mi tía sonia ojo tenga mucho cuidado y es una señora muy seria ahorita tengo una reunión familiar pero se la voy a presentar rápido no se rían ella es una señora muy seria no le gustan los juegos no le gusta el desorden diablo señorita arrepiértete hijo del diablo no 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 ¡Ahhh!